Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy es sábado, sábado de carrera en Fórmula 1 Manager 2022 y encima tenemos carrera en Hungría. Alonso ha hecho la clasificación y bueno la verdad es que el Aston Martin parece que se ha desinflado un poquito incluso Ferrari también. La sorpresa pues Hamilton que se ha llevado la pole y bueno pues si la verdad es que la decepción un poco ha sido Carlos Sainz que creo que sale 11 o 12 pero bueno vamos a ver mañana la carrera como se plantea y esperemos que la cosa mejore y volviendo al juego pues nos quedan tres gameplays contando este porque nos queda la carrera de hoy y la clasificación de la semana que viene y la clasificación y los entrenamientos libres y la carrera dentro de 15 días y se acaba Fórmula 1 Fórmula 1 Manager 2022 que le vamos a hacer en fin pues esperamos que salga el 2023 y que no tenga los fallos que tiene esto. Dicho todo esto vamos a ver cómo vamos a plantearnos. Leclerc sale segundo cuántas vueltas son a todo esto. Son 70 vueltas y vamos a ver qué neumático ponemos. ¿Dos medios honduro? Pues sí. Sí podemos plantearnos esto. Sí podemos plantearnos esto. Y Carlos vamos a plantearnos la B. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Opciones de piloto por supuesto vamos a ver súper agresivos. Estrategia para implementar, ¿no? Adelantar. Carlos vamos a hacer lo mismo. Adelantar. Y qué más, qué más, qué más combustible. Para 71 vueltas. 86, 91. Justos propiados. Vale, pues vamos a comenzar la carrera del Gran Premio de Sao Paulo en Brasil. El Pájaro de Malagüero, pero hay algunas nubes en el cielo. Ha llegado el momento del Gran Premio de Sao Paulo. Y comienza el Gran Premio. Vamos a ver Leclerc qué tal sale. Parece que ha salido. No ha salido muy bien. No ha salido muy bien. Sainz, Sainz, Sainz. Madre mía, madre mía. Sainz, venga. Vamos a Bota súper correoso ahí. Leclerc está metiendo el morro a Verstappen, pero no consigue sobrepasarlo. Ah, la primera vuelta es crucial para nuestros intereses. No sé qué estrategia llevarán Verstappen y Pérez. Solo nos preocupares más, más cercanos. Aunque está claro que tenemos el campeonato ganado. Tanto el de pilotos como el de coches. ¡Pero sí, Leclerc! Adelanta Verstappen. Incluso se ha salido. No, no, vale. De la amarilla, pero ya está. A ver, a ver, a ver, siguen duchando. Siguen duchando por el primero. Vale, vale, vale. Leclerc ha ganado la partida. Sainz, Sainz está ahí duchando con botas. Vamos a cambiar Sainz la respuesta. Vamos a ver, venga, vamos, vamos. Y Leclerc, pues nada, tienes que tirar, tío, tienes que tirar. Pero Sainz, tienes que quitarte a botas ya. Tienes que quitarte a botas ya, tío. A ver, a ver. Vamos a acelerar un poco de tiempo. Vuelta 2. Vamos a bajar ya las presunciones más clasas. Estándar. Y aquí le vamos a dar a implementar. Vale. Y aquí estándar. Vamos a dejarlo en adelantamiento. Vale. Bien, seguimos. Bueno, se ha infectado ya a botas de en medio. Leclerc no consigue separarse de Verstappen. Y vamos a ver si conseguiremos aguantarle el tiempo a Verstappen, Carlos. Ok. Lo bueno es que Leclerc le vamos a poner a incrementar y que sea él el de, cuando carga, cuando tira y todo eso. Con Carlos, no. Carlos Piroc, modo de adelantamiento. Y vamos a acelerar un poco de tiempo. Son 70 vueltas, 71 vueltas. La verdad es que vamos a ir a tope. Lo bueno es que la gestión de neumáticos la vamos a llevar más o menos bien. Porque con los medios fríos, yo creo que podemos adaptar perfectamente. Incluso puede ser que Leclerc en el último skin, podamos cambiar el medio por el blando. Y conseguir una estrategia totalmente diferente. Vale, botas se está alejando. Sainz también se está alejando de Verstappen. No lo podemos permitir. Así que le voy a poner, le voy a poner, incrementar, incrementar, incrementar. Y pues, incrementar, 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 incrementar. O sea, tú, es que haz lo que tú quieras hacer. Sainz ya está fuera de DRS. Si no te separas de botas, lo vamos a pasar mal. Verstappen, muy cerca de Leclerc, muy cerca de Leclerc. ¿Qué te pasa Leclerc? Leclerc, 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 Leclerc. Leclerc ha perdido el primer puesto con Verstappen. Bueno, neumático que... Verstappen genera un neumáticos de manera bestial. Bueno, botas llegando super blando. O sea, que me da igual porque tendrá que parar muchísimo antes. Vamos a ver cómo llevamos la gestión de neumáticos. Más o menos, Sainz mejor que Leclerc. Eh... nosotros esperamos la vuelta de 1, Leclerc en la 22. Buah, 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 buah. Sainz ya casi a dos segundos de Leclerc, tío. No puede ser. Botas aún sigue ahí, súper correoso. Y para primero Sainz, ¿verdad? Tenemos un derrape. Sainz, sigue perdido ahí detrás. Aún, pft, se ha ido a dos segundos pero no puede ser. Tío, tío. Vídate Вот, por dios. Vídate, por dios. Bueno, vamos a guardar combustible y neumáticos Para pegar un estilón al final. Y nos vamos a ir con Leclerc. Que va siguiendo la estela de Verstappen. A ver si pudiéramos aguantar al máximo detrás y a esperar a que cometa un fallo para poder pasar aunque lo podemos ver vamos recortando un poquito alonso octavo con sexto alonso luchando con hamilton gana una posición la partida con botas don alonso vamos vamos a empezar a perder tiempo o atrasarlas al máximo bueno hamilton ya se ha quitado con la lucha queda entre alonso y yocón yocón es súper correoso marrano y la vida real los alpines tan poco de cama caída pues botar la botón madre mía sainte está cayendo en otro mundo pero ya está tercero sainte quinto vámonos vámonos con el que sigue aguantando detrás de de estar en cómo vamos cuánto queda ya vamos vuelta 8 nos quedan 13 vueltas para acá vamos a ver si vamos a repasarlo al máximo y a lo mejor podemos hacer un undercut vamos 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 y yo vamos vamos a intentos hay una delanta botas venga vamos vamos a por a por pérez tío me detiene en zona de rs en zona de rs o ferrari acaba de subir una posición si vamos vamos te apaginia pérez está alejando tío no puedes hacer eso vamos carlos vamos a buscarlos porque también está alejándose de escape bueno por el interior es muy difícil de levantar al final menos pista tiene que recorrer el ferrari pero es que mira cómo se tira tío el coche de alfa romeo es que le tira bastante y claro nos hace perder un montón de tiempo pero bueno a ver aunque yo te digo una cosa ahora mismo con la diferencia de tiempos si lleváramos la misma estrategia no pasaba absolutamente nada pero no sé qué es mejor si tener medios o duros al final de carrera porque hay que tener en cuenta que al final de carrera si llevan los duros tienes que aguantar muchas vueltas con los duros pero si llevas medios los llevas más frescos y eres más rápido y en comparación con los duros pues puede recortar así que en ese caso Sainz tendría mejores ruedas al final de carrera pero bueno lo vamos a ver a ver qué pasa la verdad es que la carrera está siendo bastante reñida Leclerc sigue aguantando ahí en zona de RS detrás de Verstappen Pérez está a 1 a 4 segundos de Leclerc y Sainz está a 3 segundos de Pérez es que hay un mundo ahí hay un mundo con una vuelta a la Hamilton y están ahí otra vez con una lucha ahí de 3 interesante es normal que Mick está detrás y está haciendo también ahí un poquillo de tapón y ahora mismo una parada nos pondría nos pondría ahí abajo del todo nos iríamos al 12 o 13 13 no, pero al 12 sí bueno parece que Sainz ha conseguido despegarse de botas vamos a ver si consigue tirar y recortar tiempo con Pérez que va a ser que no, está a 4 segundos aunque está tirando botas se está yendo claro se está a explotar el neumático seguro mira las botas ya no tienen neumático es que no tienen neumático y los Red Bull gestionan el neumático muchísimo mejor que nosotros muchísimo mejor es que no hay nadie que tenga el neumático medio peor que nosotros no es posible en fin, vamos a ver cómo acaba esto a ver las paradas en este momento el gasto del neumático va bien creo que pudiera retrasarlo unas vueltas vuelta 14 vuelta 15 estamos a 6 vueltas de entrar en la parada estimada para Sainz y el gasto de combustible estaba muy 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 equilibrado no estamos ahorrando nada 5 segundos ya de diferencia con Pérez y Leclerc está casi a 5 segundos ya de Pérez también y sigue estando dentro de zona de RS vamos a ver la carrera de Leclerc es un piloto que me gusta mucho no es constante pero aún así es capaz de lo mejor y de lo peor en una carrera así que vamos a esperar a ver si conseguimos algo interesante vuelve a recortar, vuelve a tirar el coche vamos a ver estamos ahí lo único malo es la gestión del neumático que lo íbamos a regular pero por lo demás Leclerc está ahí no consigue Verstappen a dejarse nada en una pista parece que va a llover pronto porque eso es una señal muy buena vamos a ver dónde nos pilla 4 minutos para que llueva y a ver el tiempo que va a llover 3 minutos para que llueva vale, en esta vuelta no en la siguiente tampoco porque yo creo que en la vuelta 20 va a ser cuando va a empezar a llover vale, estamos en intervalo de parada para Sainz así que sigue muy mira, empiezan a parar botas, mic, gas, lift claro, van a salir seguramente con un neumático qué neumático van a poner es que fíjate esto lo ha puesto duro, tío están poniendo duro pero es que va a empezar a llover hay que aguantar como sea que empiece a llover ya, aquí estamos en intervalo de parada me parece bien agregamos creo que sigue sin separarse debe escapen y va a empezar a llover en dos minutos un minuto para que empiece a llover vamos a ver vamos a ver no sé qué voy a hacer estas, hay diferencias ya hay diferencias bueno, Sainz ya está en intervalo de parada ha empezado a llover muy bien pues venga parada opción de boxes intermedio y entrar a bolsa y la vuelta y tú también no, no, no cancelar parada en boxes vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque se dice que va a parar se está mojando la pista esta pena parada tú para ah, tío qué cagada hemos hecho es que en tres minutos es posible que pare ignorar a ver a ver, qué neumático pone es que fíjate vete a la vuelta de entrar está pen vamos ya tengo que jugar abrir intermedios confirmamos pen intermedios vale Sainz me la voy a jugar con Sainz me la voy a jugar con Sainz en dos minutos es posible que para lluvia pero es que hay agua en la pista es que tú mira, mira cómo me acaba de pasar Verstappen que va con opción de boxes vamos sí vamos entramos a boxes en esta vuelta vale 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 2,6 vamos a ver Sainz 2,7 bueno Leclerc segundo tirale a muerte se está secando la pista si sigue lloviendo guay si no sigue lloviendo es que tú fíjate hemos perdido 21 segundos con hemos perdido la carrera hemos perdido la carrera totalmente si no llueve hemos perdido la carrera 4 minutos 60% aguantamos 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 como sea vale vamos a acelerar el tiempo hemos perdido tío ahí no, que no está aquí como no le pase algo a Leclerc nuestra indecisión ha sido una cagada no la hemos jugado a una carta a qué rabia me da qué rabia me da menos mal que va a empezar a llover otra vez ya ahí está subiendo el agua Dios, Hamilton está ahí detrás de Saint lo bueno es que estamos recortando gasolina y habrá un momento en el que podamos pegar un buen Sting en dos minutos es posible que le siga lloviendo en un minuto 60% de lluvia parece que alguien se ha salido en tres minutos vuelve a llover vale pues esto ya está el pescado está vendido la única que no va a ser segundo y cuarto igual que la salida el que más puestos ha ganado es Pérez ahí Madonso por delante de Ocon está bien eso y luchando con Magnussen un derrape Richardo se ha salido vuelve a llover y nada tío Verstappen está sacando tiempo ahí a Cacoporro Pérez parece que está recortando espero que no se meta bueno está lloviendo en zona de R.S si está recortando bastante mal esta carrera no va a ser nuestra lo hemos jugado mal ya está en zona de R.S ahí viene viene como un misil el tío viene como un misil a fin de cuentas es que no sabes manejar no sabes manejar hay una salida de pista apreta ahí está sí señor tú apriétale ahí a tope Red Bull sube un puesto ¿qué ha pasado? tírale hombre no podemos crear segundos o sea terceros cuartos tírale vamos a tener que hacer una parada enseguida implementar van como motos van como motos parece que se han bloqueado los frenos tiene un minuto más agua alguien ha derrapado ya sé que perdemos ok esa es malo y necesitamos un poco de cota y cota para los atentos no nos va bien perfecto bueno vuelta 42 nos quedan 29 vueltas hemos conseguido recortar a Pérez ahí tiene un doblado que puede ser que nos ayude un poquito no nos ha ayudado nada nos perdió tiempo voy a poner esto en neutral para que sea el piloto el que me dé la gana porque al final al final está claro que vamos a quedar así tenemos a Hamilton ahí a 3 segundos puede ser que te lo utilice a Sainz le creo que tiene una parada gratis para hacer la vuelta rápida porque ya tiene la vuelta rápida la tontería el que también tiene una parada gratis es Verstappen y bueno y a ver qué pasa vamos a ver si sigue cayendo o no y vamos a acelerar el tiempo porque aquí ya poco más podemos hacer nada más que esperar pues alguna cagada de los dos primeros porque el hecho de cambiar neumáticos una vuelta más tarde nos ha hecho perder la vida pero la vida y como podemos ver en el mes de recuperar tiempo perdemos tiempo perdemos tiempo así que es verdad que estamos marcando más distancia con Hamilton pero bueno a ver que vuelta vamos a parar vale en dos minutos en dos minutos en un minuto para de llover vale en cuatro minutos dan más lluvia han parado aquí un montón de gente a poner otra vez neumáticos es que está en agua ya con pista tío en boxers opciones y otro internet vamos a ver que pasa un accidente empieza a pasar a decir que se explica ahí se explica el de la varilla hay un choque quiero saber si va a llover en esos dos minutos un minuto vamos vamos están pegadísimos pero quiero saber si va a llover el de la varilla es un minuto tuyo vale paramos intermedios tragoces box vamos a esperar el tiempo vuelta 54 yo creo que ya no tengo que parar más 7 es tontería ahí vamos a Hamilton detrás solamente en el caso de que deje de llevarse un derrape bueno la podíamos jugar no sé que va a ser que no creo que los frenos se le han bloqueado para el final sigue habiendo mucho mucho mucha agua aquí está y los tiempos pues son libres bueno ya estoy viendo ya no creo que me quiten la vuelta rápida pero es que es un desastre es un desastre 4 minutos 65 vueltas 64 quedan 6 vueltas 6 vueltas y hay que aguantar con este neumático hasta el final vamos a darle aquí a apretar hay una salida de pista bueno al menos ese ¿quién se ha salido? ¿lecler? ¿quién se ha salido? ¿se ha salido lecler? bueno no pasa nada tenemos tiempo de sobra tenemos tiempo de sobra así que no hay problema y vamos a entrar en la última vuelta es que tú fíjate nos han sacado media vuelta media vuelta a Verstappen es que Verstappen está a otro mundo está a 40 a 51 segundos 52 segundos es que es una barrera ya lo que ha hecho va a dejar de llover pero aún no hay a conquistas es que no no se puede hacer no se puede hacer nada más ha sido un desastre pero un desastre de carrera es que ni el segundo puesto es que Pérez lo ha hecho muy bien Verstappen aguantó bien y el cambio de neumáticos en la vuelta esa ha hecho que perdiéramos todas las opciones de conseguir nada y Sainz horrible horrible el único que ha podido hacerle algo ha sido a Botas que fíjate al final de dónde ha quedado el 11 por salir con neumático blando por eso estaba ahí y Hamilton Carrerón Alonso VII no está mal y bueno Verstappen ha llegado ya vamos a ver Pérez y Sainz Max Verstappen cruza la línea de meta y gana hoy no ha llegado Pérez imagínate la cantidad de tiempo que ha pasado vamos 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 Pérez ya ha llegado Leclerc va a cruzar la línea de meta en unos segundos y Verstappen vamos con Sainz en un trabajo no que desastre que desastre de carrera que desastre de carrera llegando Sainz el único consuelo que nos ha escuchado por delante pero con no podemos no podemos espero que la última carrera sea un poquito más emocionante que saquemos algo más como resultado porque es que los Red Bulls nos queden primeros llegan tantos puntos me parece horrible aún así está claro que lo único que puede perder es el segundo puesto Carlos Sainz con Verstappen pero bueno hay ocho puntos de diferencia vamos a ver vamos a ver hay ocho puntos de diferencia vamos a intentar vamos a intentar que eso no cambie nada o sea que no no modifiquemos el la clasificación en la próxima carrera y bueno está claro que el tema constructores estaba ganado de hace ya bastantes carreras y bueno nada más nada más ahí está potencial de crecimiento experiencia y bueno hemos ganado dinero no hemos perdido nada pero aún así no ha molado no ha molado mucho que hayamos simulador de carrera renovado en fin próxima carrera Jazz Marina última carrera del calendario y nada más gente espero que os haya gustado el game play de hoy dejadme un buen like comentarios y por supuesto si no está suscrito al canal suscríbete para no perderte ningún vídeo un abrazo muy grande y gracias por vuestro apoyo bye bye a los un abrazo muy grande un abrazo muy grande Gracias por ver el video.